Si tuviera que contarles con detalles contra lo que lucho Por suerte para redondear la idea no hace falta decir mucho Lo injusto es lo que viene a quitarnos paz Sintiendo todo lo malo como un plan eficaz Y cuando se mueve lo que nos gusta estable Lo injusto no se vuelve una idea fugaz Siento que no tenga que hacer nada Y si bien la apuñalada esta vez caló profundo Tuve que dejar fluir La pena y concebir los detalles Del justo y de lo injusto Intento estar al tanto de lo que influye en mi vida Hacer algunas cosas que den vuelta a la partida Lo injusto es lo que viene a quitarnos paz Sintiendo todo lo malo como un plan eficaz Y cuando se mueve lo que nos gusta estable Lo injusto no se vuelve una idea fugaz Siento que no tenga que hacer nada Y si bien la apuñalada esta vez caló profundo Tuve que dejar fluir La pena y concebir los detalles Del justo y del injusto Justo lo injusto Hace que a lo de siempre le cambie el gusto Me obliga a estar mirando siempre desde mi lugar Justo lo injusto Me hace sentir más de un disgusto Lo injusto me hace pensar que es lo que me sienta a mí tan mal Justo lo injusto Justo lo injusto Hace que a lo de siempre le cambie el gusto Me obliga a estar mirando siempre desde mi lugar Mirando siempre desde mi lugar No puedo pretender que el otro sienta igual Lo que es injusto acá no es injusto allá ¡No! Mejor moverse Mejor hacer algo al respecto Si una persona que decide No lo hace desde el costado Y lo de ser libre de elegir está sesgado Así el dolor Así el dolor se vuelve parte fundamental Como el tiempo que lleva Dar algo por cerrado Si la persona que decide No lo hace desde el costado Y lo de ser libre de elegir está sesgado Eso de ser libre de elegir está sesgado Eso de ser libre de elegir Cuando no es labor ajena Y me dibujan lo desigual ¡Qué mala suerte! Lo injusto es mío y de nadie más Cuando no es labor ajena Cuando no es labor ajena Y me dibujan lo desigual ¡Qué mala suerte! Lo injusto es mío y de nadie más ¡Qué mala suerte! Lo injusto es mío y de nadie más ¡Qué mala suerte! Lo injusto es mío y de nadie más